Nosotros, pues ahora sí que como sabes, llevamos mucho tiempo trabajando en México, nuestro principal foco es México y seguirá siendo México. Pero hemos estado buscando mercados donde tengamos sinergias, donde podamos hacer lo mismo que hacemos muy bien en México, lo podamos hacer en otros países. Y decidimos que el Caribe no mexicano era la ubicación o la lógica muy clara de podernos llegar a ese momento. Decidimos irnos a República Dominicana y también aparecieron oportunidades en Cuba. En el caso de Cuba, pues tenemos ya dos hoteles que son hoteles existentes que vamos a cambiar un poco la forma de operar. Nos van a poner los estándares de hoteles y estamos por abrir un hotel en Fiesta Americana y Fiesta Americana Varadero. Esos están en el verano, ya estaríamos abriéndolos. Y adicionalmente tenemos proyectos para hacer dos o tres hoteles más con Grupo Gaviota, que son los inversionistas, los cuales estarán, por firmarse en el transcurso de este año, el próximo máximo. Y adicionalmente en República Dominicana, donde ya también firmamos dos hoteles, uno de ellos en Punta Cana, un gran fiesta americano de seis habitaciones, y después un Live Aqua, que también estamos pensando en la misma parte de Punta de República Dominicana. Realmente nosotros, nuestro modelo de negocio, particularmente en estas zonas, es que nosotros no invertimos el dinero si no es dinero de terceros. El caso en particular de Cuba, pues como tú lo sabes, ahí la inversión está bastante complicada en términos de que la gran mayoría es la participación del gobierno cubano, donde ellos meten todo el capital y nosotros realmente lo que estamos vendiendo son nuestras marcas y nuestros contratos de operación. Gracias. 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 Gracias.